Contadora Contadora es una hermosa isla situada a 40 kilómetros de la ciudad de Panamá, en la parte norte del archipiélago de las Perlas, que consta de 97 islas, siendo ésta la más grande. En esta isla se contaban y registraban las perlas encontradas en el archipiélago antes de ser enviadas a Europa. Se dice que fue un refugio de piratas y desde donde se realizaban saqueos de cargamentos. A lo largo de la isla encontrarás 12 hermosas y muy distintas playas, siendo 5 las más populares y fáciles de explorar. Playa Cacique, Playa Larga, Playa Las Suecas, Ejecutiva y Playa Galeón. Las Suecas es la única playa nudista en Panamá. En los años 70 y 80, la isla tuvo su época de gloria al construirse allí el Hotel Contadora, un hotel de lujo que contaba con casino y más de 300 habitaciones. Entonces por allí pasaron artistas, políticos y personalidades como Elizabeth Taylor, John Wayne, Mario Moreno Cantinflas, Julio Iglesias y los Kennedy, quienes disfrutaron de la belleza de la isla y de las comodidades de este elegante hotel que desde el año 2009 cerró sus puertas y hoy en día está totalmente abandonado. Como datos interesantes, en el año 1980 el Shah de Irán se exilió en la isla. En los años 90 se firmaron allí los Acuerdos de Paz de Contadora del Grupo Contadora, que sentaron la paz en Centroamérica y quienes ganaron el Premio Príncipe de Asturias. En el archipiélago y en la isla se filmaron tres temporadas del exitoso programa Survivor, de la cadena CBS. Es una verdadera lástima que uno de los hoteles de playa más renombrados en el pasado, hoy es un monumento al olvido. Actualmente puedes llegar a Contadora por avión o lancha. El vuelo dura apenas 15 minutos desde el aeropuerto Marcos Gelabert con Air Panamá a 94 dólares por persona, y el lancha desde el puerto ubicado en Punta Pacífica o desde el Yaclop de Amador. El ferry sale a las 7 y media de la mañana y regresa a la ciudad de Panamá a las 3 y media de la tarde a un valor de 90 dólares por adulto y 45 por niño ida y vuelta. Si vas a la isla recuerda llevar dinero solo en efectivo. Hay casas de alquiler y pequeños restaurantes que solo aceptan efectivo. ¡Gracias! 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 Gracias.